Sí, desde un principio con las 17 candidatas se habló del tema y dijimos, bueno, la que salga reina y mi reina está de acuerdo con esto, todas coincidimos en que no. En realidad preguntamos, ¿qué preferís? O sea, cada una, el consentimiento de cada una es un color importante, si alguna salía electa reina y ella que quería sacar la fotomata podía hacerlo. Nosotros tenemos algo muy interesante en el grupo que fue siempre, o todas o ninguna, y si bien ahora somos dos, hay todo un detrás que fue hermoso y que llegó a tomar ciertas decisiones. Cuando se nos preguntó anoche sobre las fotos en Bata, ambas coincidimos en que nos parecía que no tenía sentido. De hecho, no creo que sea importante hablar de eso porque nosotros tenemos proyectos, tenemos ideas, me parece que tenemos algo superficial. Además, yo le decía a los que, ¿por qué no nos sentamos en la mesa? Así como estamos ahora, me encanta. Tenemos una charla más distendida, nos sentimos cómodas también porque estamos con nuestra ropa cómoda, estamos sentadas comiendo. Así que bueno, básicamente fue una decisión conjunta entre las 17 candidatas.